La institución educativa número 249 del barrio Chacarita del distrito de Sunampe inició su semana de aniversario de creación institucional. Tenemos programado actividades sociales, culturales, deportivas, cívicas, con la participación de los niños, profesores y padres de familia. La directora Lilia Abigail Rojas Castilla informó que se inició la celebración de su vigésimo séptimo aniversario al servicio de la niñez. Como de costumbre, los padres de familia y docentes también tienen preparado dentro de su programación grandes sorpresas en beneficio de los niños y niñas de cada aula. Sí, en verdad, buenos días también a su prestigioso canal que ha venido esta mañana a visitarnos y decirle que 27 años cumple nuestra institución educativa 249 del centro poblado Barrio Chacarita, que pertenece al distrito de Sunampe. Profesora, ¿cuáles son las actividades que se han programado durante toda esta semana para cumplir los 27 años al servicio de la educación inicial del pueblo de Chacarita? Bueno, hay diversas actividades que se inician el día de hoy, como usted puede apreciar. Tenemos la visita de nuestras autoridades de la provincia que están dictando su charla sobre cuidado ciudadano, la prevención contra la violencia. A ellos mi agradecimiento a sus superiores que han permitido que estén en esta mañana acá con el grupo de padres de familia, llevando a cabo todas sus inquietudes, respondiendo a sus interrogantes. El día de mañana, por ejemplo, sábado, tenemos una gran quermés, tómbola, quincana, donde lo novedoso es la participación de los padres de familia junto con sus hijos en este tipo de eventos. En la parte de la tarde, al bordear casi la una, tenemos el concurso de cometas, que también acompañarán los padres de familia con grandes premios. El día lunes se inicia el concurso de dibujo y pintura, martes concurso de himno para el colegio o la canción que nos distinga como institución. También tenemos paseo de antorchas, una gran actividad central que es el día de nuestro aniversario, que es el día 28. Todo eso con mucho cariño para nuestros niños, con la participación de la PAFA, del CONEI y de nuestras autoridades de la comunidad. Y también a esta actividad se unen todos los docentes. Todos los docentes. Yo en realidad me siento contenta porque cada equipo, cada trabajo que se hace es en coordinación con ellas. No solamente docentes, también las auxiliares y los personales de servicio, que en un total suman 15 personas en esta institución. Todos ellos están formando diferentes comisiones de las actividades que les he mencionado, con grandes premios en cada una de ellas, con la participación de la PAFA y también del CONEI, que son las personas que nos apoyan. El representante también de nuestra comunidad, el señor Peña, que es el encargado, ahorita es nuestro presidente de Junta Vecinal. Él, don Orlando, está también participando en estas actividades, lo cual mi agradecimiento sincero a él, al profesor Sarabia, al señor Augusto Pacha, que forman parte de esta comunidad tan querida en su NAMPE, que siempre nos apoyan año a año durante estos 27 años para que esta escuela crezca. Y cada año con las profesoras renovadas, entusiasmadas en aprender, ya que tengo personal nombrado y personal que se renueva por contrato cada año.